¡Suscríbete al canal! ¿Qué traes en la boca, mi pequeño Calvin? ¿Qué traes en la boca? ¡Abre la boca! ¡Papá quiere ver! ¡Abre! ¿Correcto? ¿No hay nada? ¿Qué pasa? ¡Fíjate! ¡Eso es! ¡Sí! ¿Quieres más cerveza? No, todavía tengo. Sí, siempre sí. Gracias. ¿Y ustedes? ¿Quieren algo de beber? Sí, sí. Quiero una cerveza. Yo también quiero una, por favor. Aquí tienes. Gracias. Aquí tienes. ¡Qué trasero! Marrano. Broja. ¿Qué hace eso, señorita? ¿Qué le hice? ¿La conoces? No, no la conozco. No sé, no sé, no sé. Oye, viejo. ¿Qué? Cómprate la tuya. ¿Qué? La cerveza está vacía. ¡Nos compra otra! ¡Eres un miserable! ¡No peorils! ¡No puede ser! ¡Eso fue falta! ¡Tramposo! Maldito tío, eso no es justo. ¡Tramposo! ¡Maldito tramposo! ¡Cállense, idiotas! ¿Están hablando de mí? ¡Vengan a jugar como hombres! ¡Cállate, pendenciero! ¡Estúpido pendenciero! ¡Baja de ahí, princesita! ¡Hazlo! ¡Pelea con uno de tu tamaño! ¡Entonces baja tú! ¿Quién lo hizo? ¿Qué? ¡Tú! ¡Vamos a pelear! ¡Quieren matarme! ¡A un lado! ¡Ay, mamá, yo me fui! ¡Pueblo, fui! ¡A pelar! ¡Suelta mi oreja! ¡No! ¡No me muerdas! ¡No te metas! ¡Oye, no! ¡Déjalo! 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 ¡Oye, no me muerden! ¡Es un niño! ¡No te metas! ¡Gracias! Gracias por ver el video